A tratar de entorpecer la salida chilena y tienen que ir atrás con el Zanahoria. Aquí está Sebastián Pérez, dejando la pelota ahí cortita al movimiento de Vega. Vega es con Nico Díaz, va a llegar a apretarlo Julián Araujo. Le robó la pelota, la tiene Uriel, la toca a las afueras del área. Poncho le pega, Poncho le pegó, sacó un zurdazo. Antuna todavía dentro del área, el disparo, Santi... ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Qué bien la peleó Araujo! Él gana la pelota, después viene el disparo de Poncho que rechaza al arquero. Julián Antuna se queda con un rebote después de un débil rechace de Vegas. Manda el tiro centro y ahí está Santi para empujarla, ya la merecía el bebote. ¡1-0 México, Don Enrique! Me da mucho gusto porque estábamos diciendo que si alguien tenía significativo en este juego era precisamente Santi Jiménez. Es un jugador que tiene esa visión, sabe perfectamente, nunca pierde la oportunidad para meter gol, nunca pierde la oportunidad de tener esa hambre y ahora logra el primer gol a los 8 minutos.